Jairo Comenta Saludos amigos de Jairo Comenta Jairo Vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones, las noticias picantes tanto a nivel local como internacional invito a todos a que se suscriban activen la campana de notificaciones comenta, dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda con el posicionamiento de nuestro canal, eso nos ayuda a que nuestro canal se pueda seguir pompeando a que nuestro canal señores despegue como debe miren muchas informaciones corriendo lo que tiene que ver la música y demás y todo el mundo sabe que el álbum de Lápiz Consciente salió a la avenida salió a dar un bulbaque bacano podría decirse el álbum está corriendo de una manera interesante pese a que muchos dicen que no para mí sí si el álbum está corriendo ahora que debe Lápiz buscar la manera de correr con los nuevos tiempos de hace un pro mucho 0.9 que par de vainitos o sea hacer varias colocaciones varias colocaciones para que su álbum pueda seguir corriendo y que obviamente tratar de pegar porque vuelvo y digo un ejemplo Lápiz hizo como varias sátiras varias vainitas en su álbum que van ahí por el estilo pero vuelvo y digo señores todo el mundo sabe que la música hoy en día está un tanto bobo correrla la gente se le olvida eso por eso digo ojalá ojalá que pueda de una manera u otra el adaptarse al entrar en los nuevos tiempos porque un ejemplo en el todo de Spotify 250 de Spotify no hay ninguna canción de lápiz y eso es preocupante que en el top 50 de RD no aparezca el papá del rap de Spotify varios eventos también concuerdaron para que este álbum de una manera u otra no no entrara no no hiciera lo que debiera o básicamente opacó opacó de una manera u otra el éxito de este álbum por eso digo hay que ver hay que ver realmente qué está pasando qué realmente está pasando porque vuelvo y digo tú entras a a Spotify y la canción que más tiene tiene un semil streaming un semil streaming señor es un tanto tedioso si en YouTube eh ahí está vaina y porque vuelve otra cosa la pista corriendo el álbum como que está en iTunes todavía no mijo ya eso eso pasó a a otro vaina la vaina no es iTunes la vaina es YouTube eh music eh Apple Store eh Apple Music esas cosas Spotify adaptarse a nuevos tiempos y porque digo que hay varios incidentes él puso varias cosas varias portillas la gente es engañada eso es bíblico o no se dieron cuenta que dijeron a Barjabá sobre Jesús no te sorprendas que las personas son ciegos que creen eh todo lo que el malicto no dice eso es la app señores en en los historias de Instagram o sea ahí tú te das cuenta de que la app está medio mordido porque de una manera u otra quizás eh su álbum no funcionó pero como eh ese ese no 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 todo ese no todo hay otro eh video otro story donde él de cierta manera se la deja caer a varias personas si oiga lo que él dice lápiz no tienes música que hay muchos chismes si hay chismes pero para los pobres los ricos no andamos en eso nosotros estamos gozando con la música al final todo recae en la música eso es cierto todo recae en la música pero de cierta manera hay que adaptarse a los tiempos hay que adaptarse a los nuevos cambios y vuelvo y digo un ejemplo yo pensé que el clapi venía con con un dembow desde este tiempo con dembow demás cosas pero era mucho pedir eso que el api viniera con los colores de ahora adaptados colores frescos no de que de las 42 sino colores frescos con todos los productores que el trabajo hay son productores probados que pueden hacer señor un dembow exquisito un dembow cualquier vaina no sé qué pasó pero todo el mundo sabe que el api dice si es blanco o blanco si es azul y azul no tiene que ver ni que es con nada eso es lo que yo quiero y por ahí fuego en la calle todo el mundo activo con el papá dembow si pero itunes ya no corren itunes tú debuta tú debuta con dos compras que hagan porque ya eso ya nadie usa eso ya eso dos compras allá ya ahí tú estás encampanado o sea ya eso no es un parámetro para decir que tu álbum que tu álbum eh está corriendo que tiene buenos números ya eso no es un parámetro ya eso hay que dejarlo un de un plano para allá lejos sí porque ya eso no 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 es ningún eh parámetro ya eso no no tienen no es algo de que ah no 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 eso ya es percata minuta percata minuta pero ojalá ojalá que yo lo busqué si deseo que el ápiz pueda coño porque el ápiz no sé si usted me entiende el ápiz no deja que nada no se deja guiap de nadie que atento a que el ápiz y ya la música no se corre así ya no se corre así yo hice un vaina ayer lo que entendía él hizo demasiadas cosas yo pensé que venía con vaina nueva él no debió eh meter tanta vaina tanta tanta línea de canciones viejas debió porque el tipo sabe el tipo tiene leche de todo pero por video lápiz no se trata de nuevo que por ejemplo un dj y donde un dj es copa le vainito o sea para aprender la avenida para aprender la avenida por ejemplo él está está bien tú estás está está 6 7 lo que sea pero coño la vaina hay que decirla la vaina hay que decirla yo en lo particular esperaba algo con un mayor tú sabes pero ojalá ojalá que él se adapte a los tiempos por ejemplo darle mayor uso a tiktok porque él tiene un tiktok ahí yo creo que ni lo uso o sea para mí por ahí de la vuelta por ahí de la vuelta que él los nuevos parámetros y todo eso déjame yo déjame guiar déjame yo voy a grabar con estos productores pero yo voy a dejar que ellos hagan su trabajo que ellos me digan cómo es que se hace el dembow mire tú así tú así así porque volví digo señores no todo el mundo no todo el mundo la gente que el dembow que el dembow el dembow tiene su ciencia tiene su saco porque yo he escuchado saco de dembow de un ejemplo de menores nuevos hacer un talento y digo coño loco hay que el dembow no todo el mundo y volví digo ahora lápiz lápiz no hace dembow asiguamente ahora sí le hiciera dembow asiguamente y todo eso ya hay otra fuera de la historia dieron fan del alfa lo que digan su artista que lo haga solo a terror no hay forma sí mismo señores que ya hay tú no un parámetro hay tú no un parámetro ahora el tipo el tipo está aquí ya está aquí ya porque de cierta manera le sabotearon su álbum y de hecho no hay una parafernalia hay un like que le hizo hay una vaina ahí para no dejar que el largo cruce decir ok nosotros hemos desesperado por cuarto tengo ya no ya no quiero que esté que tiene razón el que no tiene oficio es que hace ese chisme y otra cosa lápiz como que humilla al pobre tú no puedes humillar al pobre porque el pobre es que te da el click y la vaina o sea tú no puedes humillar al pobre si el pobre es que te da el click y te da de cierta manera las cosas y el sazoncito para para tú posicionarte pero vuelvo y digo él debió venir con colaboraciones con artistas él dice que va a ser un ritmo pero no 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 tú debes venir con eso mismo con los colores nuevos con los artistas que están a padrinar todo su nuevo talento padrinar todo su nuevo talento señores porque la vaina va rápido ojalá ojalá que 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 él pueda llegar al abuelto ojalá pero nada pues Jairo comenta bye bye